A las cuatro y media de la mañana vamos al mercado y ahí tres delincuentes aparecieron. Nos apretaron ahí por el portón, salíamos nosotros con la camioneta. Y ahí apretaron y mi señora estaba apretando el portón y aparecen corriendo de acá. Y sí, nos apretaron y bueno, a mí sacaron toda la plata y a ella menos mal. No lo lastimaron nada a mí, me golpearon. ¿Con el arma? Sí, 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 los tres delincuentes. ¿Tres delincuentes armados? Sí, tres. Una situación que te sorprenden de esa manera, es imposible hacer nada. Me golpearon de ambos lados, con los revólveres nomás, de ambos lados de los vidrios y yo estaba en la camioneta. Ya estabas en la camioneta y aparecieron y tu mujer estaba abajo. Estaba abajo, estaba apretando el portón, asegurando. Y ella lo apretó, capaz se iban a meterlo a apretar el portón y a ella también lo encañonaban y no había nada. Y sí, nos pararon y dijimos, bueno, que vencelo a todos, hasta que no nos lastimen. ¿Llevaron la plata que tenía para ir al mercado ese día? Sí, 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 nos dejaron sin nada. ¿Te lo lastimaron en la cabeza? Sí, 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 me lo lastimaron. ¿Le había pasado ya algo como esto? ¿Le había pasado? Sí, 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 el año pasado a mi señora a las dos de la tarde, acá en la puerta lo agarraron con la moto y sacaron así también, el año pasado. Es un barrio muy complicado, de lo más complicado de la región, ¿no? No, bravísimo se puso. No, estuvo, unos años estaba bien, vivo yo hace 40 años. 40 años, ¿no? Ajá, así que he estado. ¿Y era más tranquilo antes? Ah, bastante tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, pero ahora, estos años, pero bravísimo se puso, bravísimo. Sí, 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 sí. Gracias.